Una de las que se puso al frente del proyecto de la libertad de culto y religión fue la diputada de Arauca, Mercedes Rincón. El proyecto fue aprobado por los 11 diputados de esta región del país. Agradecerles, aquí nos acompañan diferentes pastores, líderes de las diferentes congregaciones de nuestro municipio, del departamento, que como usted lo ha manifestado, no solo en este momento que está viviendo Colombia, sino en el mundo entero a nivel de lo que tiene que ver con la pandemia, que nos ha cambiado la vida a muchos o a toda la sociedad y nos ha enseñado que tenemos que ser solidarios y que este país se saca sin confrontar al departamento que es de productos escenagueros. Entonces, soy una convencida, aquí nos acompaña también un concejal, el concejal Bionzo, que ha venido trabajando dentro de estas propuestas. Y desde la Asamblea Departamental tengo que decir que los compañeros han sido muy solidarios en adoptar esta política pública que sin duda le va a traer beneficio al departamento. Para la diputada de Arauca, Mercedes Rincón, admira mucho a los pastores de las diferentes iglesias por ese trabajo día a día en sus templos sagrados. Lo que he dicho a las personas que están aquí, porque son ellos, gracias a ustedes, pastores, son ustedes los que han logrado construir esta política y este trabajo en el departamento de Arauca. Yo no sé mucho de todo esto, pero con ellos he aprendido lo que es el valor de la solidaridad y la constancia. Los admiro muchísimo porque hacen un trabajo no solo en Arauca, sino en todo el país. La líder política dijo que se fortalecerá la política de la libertad de religión en la capital araucana y luego se buscará llegar a los diferentes municipios. Esperamos muy pronto ir a una delegación con los pastores que nos quieran acompañar. Les decía que la idea era fortalecer la política inicialmente en el municipio de Arauca y después todos unidos acompañemos las diferentes congregaciones en cada uno de los siete, entre los seis municipios restantes, para ayudarles desde los consejos a que las implementemos todas y a que nos ayudemos entre todos a ser un equipo que logre demostrar la importancia que tenemos desde nuestras congregaciones en el trabajo social. Ahora se buscará llegar a los consejos municipales de los diferentes municipios con el fin que se adopte esta política pública de la libertad de culto y religión. ¡Gracias!